Los animales han tenido un papel importante en la vida de los estadounidenses y eso incluye a sus propios presidentes que han llevado a sus fieles amigos a la Casa Blanca. Según la exposición que abrió este viernes en Nueva York, Donald Trump y dos más en el pasado se negaron a tener una mascota. La Sociedad Histórica de Nueva York inauguró este viernes una peculiar exposición dedicada a las mascotas a través de los años, mimadas en la vida de muchos ciudadanos como animales de compañía, pero también han sido una gran figura central para la supervivencia como medio de transporte o salvando vidas en guerras o desastres como presenta la muestra. En el caso de los mandatarios han pasado por la Casa Blanca presidentes que guardaban un cocodrilo en la bañera o una serpiente o que tenían casi un zoológico como Robert Kennedy que guardaba un caballo, perros y conejos. Pets and the City, las mascotas y la ciudad, que se mostrará hasta abril de 2025, hace un recorrido por la presencia de los animales en la vida de los neoyorquinos, desde los nativos americanos hasta la actualidad. Los ha habido protagonistas de series de televisión o cine en portadas de revistas, en labores de rescate como el 11S, como perros, guías o usadas para publicidad, incluso en campañas electorales. La exposición explora en general la historia de los neoyorquinos y sus compañeros animales durante los últimos dos siglos y medio, la relación en constante evolución entre ambos a medida que la ciudad se desarrolla, para lo que recurre a pinturas, fotos, documentos, videos y objetos.